Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video y vamos a ir a Santo Domingo Bueno mi gente, aquí ya estamos en el coche de camino a Santo Domingo Gracias por ver el video 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 Aquí ya estamos en Acropolis, la verdad es que es muy bonito el mall Gracias por ver el video Decidimos subir al hotel para dejar nuestras cosas y estar más cómodos Miren mi gente la hermosa vista que se ve desde el Hotel Continental Aquí ya estamos en Acropolis, aquí ya estamos en Acropolis, aquí ya estamos paseando por el malecón de Santo Domingo También nos encontramos un perrito muy bonito También nos encontramos un perrito muy bonito Aquí ya estamos en Acropolis, aquí ya está hacen agua Ahí está mi hermana con mi hermoso sobrino Aquí nos encontramos un señor pescando El mar, mi gente, está muy sucio como pueden ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Miren qué hermosa novia, mi gente Bueno, y también la feria Miren qué hermosa novia, mi gente, está muy sucio como pueden ver Aquí ya nos estábamos yendo y decidimos ir a la estatua de Colón Aquí ya estamos en el parque de Colón Miren, ahí está la estatua de Colón, mi gente Aquí ya estábamos caminando por la calle de Conde Wow, mira qué hermosas luces, me encantan Miren qué hermosas luces, me encantan Aquí decidimos entrar a esta tienda que me llamó mucho la atención Ya que le iba a regalar un detalle a mi madre y a mi hermana Y al final me elegí esas dos cosas Como hacía mucha calor, mi gente, decidimos comprarnos unos helados Aquí ya estamos eligiendo Mi hermana se eligió uno de chocolate Yo me elegí uno de bizcocho Mientras que nos comíamos los helados Nos pusimos a ver cómo juegan ajedrez. Me gustó mucho Santo Domingo, sobre todo pasarlo con mi familia. Gracias por ver el video. Bueno mi gente, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por ver este video. Y por favor suscríbete y dale like y campanita de notificaciones.